Bien, seguimos en esta edición del Caballo para Todos, tal cual lo habíamos anunciado. Cuando pasan 18 minutos de la hora 10, estamos en contacto con Marcelo Baggio por ese gran remate que se viene en conjunto, encabezado por la cabaña La Invernada, pero que además estos productos que se van a vender en estos remates estarán habilitados para correr un enduro y escuchen bien, y tal cual lo dice la propia promoción. Con 15.000 dólares en premios, el gusto de recibirte Marcelo en esta edición de sábado del Caballo para Todos. Marcelo, un gran amigo que siempre nos recibe ahí en Ramón Trigo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, Pepe. Buenos días, audiencia. Un gusto participar de tu programa. Todo bien por acá, enfrentando este invierno duro, una de la otra tras la otra, pero luchando para que la gente de Caballo pueda seguir disfrutando de este animal tan noble. Y una vez más, en conjunto y acompañando todas las propuestas, sobre todo de ahí, de la zona de Ramón Trigo, y sobre todo también todas las actividades que siempre propone Caballo en la Invernada, ni que hablar que Verdes Mares está presente también en este gran desafío, por llamarlo de alguna manera, ¿no, Marcelo? De vender productos y además de dar un premio de 15.000 dólares. Sí, Pepe, yo creo que un poco de historia. Nosotros arrancamos hace siete años con la Invernada en este proyecto, en un inicio apoyando la escuela Ramón Trigo, beneficio a los niños. Arrancamos, ¿te acuerdas? Con la prueba de redomones, después pasaron los cursos de doma, la prueba de quino latina. Y el año pasado culminamos con el enduro de damas y niños, de los caballos vendidos a seis, siete meses, este enduro. Y tuvimos un éxito extraordinario. Por último, también beneficiamos la policlínica, y más que importante, en este año de pandemia, este remate también va a estar beneficiando un poco la policlínica local de Ramón Trigo. Es decir, es un proyecto no solo para los amantes de los caballos, como la sociedad en todo, Pepe. Sin duda, y es un proyecto que además, Marcelo, y un poco agregando, título de agregado lo que tú estabas diciendo, darle un buen rumbo al macho castrado que en algún momento estuvo ahí, y que las cabañas no sabían bien qué hacerlo, porque es una línea más que importante, que hay una inversión genética, valga la redundancia, muy importante, y que siempre quedaba ahí un poco en el tapete, que eran vendidos para el establecimiento como un producto de trabajo, pero que cargaba una genética formidable, y que aquí le están dando la posibilidad de mostrar esa genética, y que tenga un buen resultado el macho castrado, y además llegar a una venta muy acorde, y que además llegue a otro mercado. Me parece también que el macho castrado está dando la posibilidad de llegar hacia otras personas, aquel que nunca tuvo un caballo criollo y ahora lo compra, y además puede competir en este tipo de pruebas. Tal cual, Pepe. Vos sabés que estas cabañas, todas ellas, principalmente las más importantes, entregan las hembras en un remate, tomadas, mansas, y a veces escapa uno que le gusta y que no tiene condición de adquirir este tipo de animal. Ahora, con este remate de potros, y que este año también van a haber algunas potras y padrillos, porque es un proyecto más a nivel nacional, se incorporaron más cabañas, como viste, son tres remates, uno en Florido, un Melo y otro en Salto, pero dar la oportunidad, como vos deciste, en un año de pandemia nosotros raciocinamos que la gente está sin poder correr, como vos deciste, nosotros no hicimos el chasque, porque estamos prohibidos. La carrera de largo aliento en ruta nacional no está permitida, porque es muy difícil de controlar la parte de salud de la población. En un parque de exposición, en un agropecuario, usted tiene un portón de entrada que ha masacuado el control para seguir el protocolo del Ministerio de Salud, Ministerio Público. Entonces nosotros estamos esperando la habilitación por parte del gobierno, del Ministerio de Salud, para realizar el chasque. Pero como sabemos y entendemos que cuidar un caballo para correr 60 kilómetros depende de todo también un protocolo de entrenamiento y preparación, vamos a avisar con tiempo para que la gente tenga condición de habilitar este caballo para tal prueba. O sea, claramente, Marcelo, se está desprendiendo de sus palabras que aquellos que compraron los productos el año pasado, y que obviamente iban a correr este año, que estén atentos, porque así como las medidas sanitarias lo permitan, con su debido tiempo las cabañas van a anunciar y se va a realizar la prueba. Exactamente así. Y mientras tanto nosotros pensamos, ¿por qué no hacer un remate a nivel nacional con una premiación importante, como tienen otras pruebas de rienda, este tipo de cosas en los caballos, abriendo también la posibilidad de incorporar nuevos amantes del caballo, es decir, gente del raíz, gente del enduro, para competir una prueba de igualdad de condiciones? Porque todos van a arrancar, como siempre, con un potro, con una potra, que a los 6, 8, 10 meses van a estar corriendo una prueba con la misma condición de tiempo, de comida y de preparo. Yo creo que ahí vamos a ver mucho caballo, sin duda, vamos a hacer una prueba de enduro con llegada de hipódromo. Ahora, qué importante lo que vos decías ahora, ¿no, Marcelo? Porque, claro, uno se pone a pensar, las distintas pruebas que requieren una doma más exigentes, un poco limita al mercado las personas que puedan llegar a ese caballo. Y acá, en una prueba de enduro, que es como tú lo decías, es muy parecida a aquellos que están acostumbrados a cuidar para pruebas de largo aliento, para pruebas cortas, o sea, abre un poco más ese abanico y le da la posibilidad que ingrese en este mercado de la raza criolla personas que les gusten, valga la redundancia del caballo, que les gusten esas actividades, pero además también, como lo hizo la propia promoción, con grandes premios importantes para niños y para damas que se suben a esta propuesta. Exactamente. En un tiempo donde no podemos correr, ¿por qué no adquirir un producto que eventualmente sale mucho más en cuenta que una yegua domada? Y competir a la par, porque 15.000 dólares, si no me falla la memoria, es un premio parecido a una copa de plata, una copa de oro de un país, donde vos tenés caballos de 3, 4, 5, 6 años de cuidado y preparo, y a veces es más difícil de llegar en una condición igual a los principales, a los caballos que ya están más en carrera. Acá no, acá todos llegan con la misma condición, es decir, capaz que uno se dedicó más a doma, otro más al entrenamiento, pero sacaron, partieron de la misma regla, ¿verdad? Correcto, Marcelo, la verdad que siempre es enriquecedor conversar con usted. Hablemos un poquito del remate, será el 29, local conventos de la Sociedad Agropecuaria, con el martillo de Zambrano, pero ya en las distintas páginas web están colgados los videos de los productos que van a entrar a pista. Exactamente, en la página de Zambrano, en la página de las propias cabañas, en Facebook, en Instagram, en la media social, hoy día la gente puede tener acceso a toda la información, la información de catálogo, la información de video, la información de pedigree, también hay la opción de preoferta, que yo recién escuchaba en la radio el anuncio de la preoferta, los caballos van a estar como vos hiciste en la agropecuaria, estamos haciendo el posible para el sábado al mediodía, para que estén toda la tarde y evitar la aglomeración social esta, que tenemos que aplastar la curva entre todos de la pandemia esta, entonces dar la oportunidad de la gente que quiere ir durante el día, revisar los lotes y eventualmente más tarde acompañar, va a pasar por Campo TV, por internet, el remate y hacer los piques a través de la llamada telefónica, así como los prepiques, yo creo que en la página de Zambrano está el teléfono de Germán Zappelli, que está a cargo de estos prepiques. Correcto Marcelo, siempre es bueno conversar contigo, es un placer además de ponernos un poco al día, sobre todo también hacia donde apunta la cabaña Verdes Mares, que tal cual como usted lo decía, es una cabaña que ha invertido y que siempre se suma a las propuestas de ahí de Ramón Trigo, y que bueno, que se sumó también a lo que es este gran remate, que va a tener nada más ni nada menos que un premio de 15 mil dólares, y que será un puntapié importante para un futuro, porque creo que todo este tipo de actividades llegaron para quedarse, ¿no Marcelo? Yo creo que sí, Pepe, fíjate que este primer año siempre es un desafío, la primera oportunidad, pero tenemos más de 100 potros, potras y padrillos inscritos en los tres remates. La idea nuestra es llegar por lo menos 50, 60 caballos, por lo menos en el Enduro el año que viene, y no olvidar que la gente que adquiere estos productos va a poder seguir compitiendo, sea en las pruebas de criollos, porque están todos sellados, están pasados por la infección de criollos, y además si quiere entrar en un Enduro FEI, en una prueba más competitiva con, yo que sé, tenemos varios ejemplos de caballo de la invernada, como vos dijiste, porque la base de nuestra cabaña de la sangre de la invernada, él no lo vi, que fue campeón de Enduro 120 kilómetros en la Perseverancia, del Canuto Molles, que también participó por Uruguay en las pruebas de ecuestras internacionales, hasta viajó a otros países, a Estados Unidos, a Chile, es decir, la misma sangre que nosotros criamos y usamos, están en oferta para el público poder divertirse, incorporar la familia, como vos dijiste, damas y niños, para nosotros es un éxito, y hay que seguir invirtiendo, no solo en el premio principal, sino que también en estas categorías. Marcelo, yo te mando un abrazo grande, después en otras ediciones vamos a conversar y a profundizar un poquito con ustedes lo que es la raza criolla, y lo importante que han sido todos estos años de la actividad, que yo la pongo como una actividad muy social que ustedes realizan ahí en Ramón Trigo, y más adelante te voy a invitar y vamos a conversar un poco más tranquilo, y aparte de evaluar lo que va a ser este gran remate. Te mando un abrazo bien grande, y gracias por atendernos en esta edición de sábado. Pepe, por favor, muchas gracias a ustedes, y una vez más es un honor, y te felicito por el programa, porque la manera como la gente del campo, el amante del caballo, llega a información y mantiene el alento para seguir adelante. Muchas gracias, Pepe. Marcelo Baggio, el hombre de Cabaña Verdes Mares, además que está en esta gran propuesta de Cabaña La Invernada, y las Cabañas Invitadas, la de Sousa, como ustedes lo escuchan en la promoción, pero además un lindo desafío, la verdad que muy linda la charla con el propio Marcelo, no solo profundizando en lo que va a ser este gran remate, sino también en todas las actividades sociales que brinda el caballo criollo. Complementando la información, Pepe, Marcelo decía que está el número de Germán Zappel en la página de Zambrano. El número de Germán es el 099-74-34-34. 099-74-34-34. El próximo 29 a las 19 horas en local convento. El caballo criollo tiene parecidas condiciones a los que nacen papiones, que a más de un criollo conviene. Inédita oportunidad llegó, criollos para ganar. Tres remates, Florida el 25 de agosto. Melo 29 de agosto. Y Salto el 5 de septiembre. Los productos vendidos en estos remates son los únicos habilitados para competir en el Enduro en mayo del 2021 con 15.000 dólares en premios. Entre las preofertas de Melo, gane 1.000 dólares y 10 bolsas de ración Nutricol. Remata Zambrano. Catálogos disponibles en la web. La Invernada, Los Eibos, Cabaña Paulista y Verdes Mares. Transmite en vivo Campo TV. Llegó, criollos para ganar. Así nomás sin cuidar, que en 300 bien largados. Con cualquier mal enfreneo, no me le van a ganar. Llegó, criollos para ganar. Llegó, criollos para ganar. Gracias.